Hola hola mis queridos contertulios y contertulias como los trata la vida espero que los esté tratando súper bien y si no los está tratando bien he venido para que los trate mucho mejor hoy aprenderemos cómo ganar ethereum desde casa también con el contertulio puedes ganar bitcoin desde casa también puedes generar ingresos extras desde casa y todo esto para que puedas obtener ingresos listo así es que quédate en el canal del contertulio suscríbete activa campanita da like y compártelo con tus amigos bueno mis queridos contertulios y contertulias comenzamos en nuestra plataforma de ethereum libre listo recuerden que el link seguro va a quedar en la descripción del vídeo y adicional les dejaré otras plataformas que les recomiendo para que ustedes vean los vídeos y si les interesa también pueden ingresar en ellas listo dejaré estos links de vídeos para que ustedes los vean y conozcan estas plataformas que también les recomiendo para ganar dinero listo bueno en ethereum libre nos dice en nuestro juego gratuito puedes ganar ethereum no tienes que gastar dinero es gratis y puedes ganar más de 200 dólares por hora mira la mesa de abajo depende del número si sacas 10 mil ganas 200 pero si quieres ganar más puedes multiplicar tu ethereum en nuestro juego multi multiplicar y disfrutar listo que ya lo vamos a ver aquí nos da un número de la suerte que es directamente nos da el precio y si sacamos este número perdón si sacamos este número nos da esto está genial no nos da un ethereum completo entonces cada cuánto podemos ingresar esto es directamente cada hora listo entonces cada hora podemos ingresar y ganar vale entonces yo les quiero mostrar directamente un retiro que realice para que se den cuenta que la plataforma está pagando y demás listo y ya les enseño también cómo multiplicar nuestro dinero ganar más lotería remisiones estadísticas y es de cuando está el retiro listo vamos a ver todo esto listo y vamos a hacer la prueba de retiro para que ustedes se den cuenta de que está pagando puede retirar todo su ethereum pero el valor debe ser mayor que la tarifa de transacción y su cuenta de tener un valor positivo aquí nos da como retirar acá está nuestra dirección de retirada y aquí nos dice vaya a su perfil si desea cambiar la dirección y tenemos el valor mínimo para retirar que es 0,01 y como se dan cuenta tenemos 0,04 vamos a retirar entonces el valor indicado para proceder directamente con el retiro listo aquí como se pueden dar cuenta colocamos todo el valor pero nos pide una una tarifa de red que es del 0,01 directamente que es lo que cobra como de comisión listo entonces en este caso pues nos va a salir que es error porque pues tenemos en este caso nos toca que quede igual al valor o antes del valor listo entonces vamos a verificarlo para que ustedes se den cuenta ahí nos dice que no tienes suficiente ethereum como se dan cuenta vamos a colocar es acá 0,04 4 ah bueno pero como tenemos que darnos cuenta que la tarifa de red es del 0,01 entonces nos toca colocar 3 listo una vez colocamos 3 y con el tarifa nos da 0,04 apenas que haríamos con 19.012 nos dice has retirado exitosamente entonces en este momento ya realizamos un retiro en poco nos llegará directamente a la billetera y de esta manera ganas sin invertir si quieres invertir ya vamos a conocer cómo puedes ganar a través de inversión listo pero de esta manera también obtienes ganancias vamos a darnos cuenta de cuánto es directamente el valor que está un ethereum en este momento el ethereum está en 132 dólares estadounidenses podemos ganar gratis cada hora buenos con nuestro balance acá directamente mire ya pasó la hora y puedo intentarlo nuevamente listo acá no soy un robot vamos a ver qué tan suerte que cómo nos depara la suerte en este momento listo recuerden que si sacamos esto ganamos esto si sacamos esto entre esto ganamos esto si superamos esto nos dan esto y si llegamos a alguno de estos dos nos dan esto y si hacemos este pues nos dan este listo entonces vamos a ver cómo está nuestra suerte puede que tú tengas mejor suerte que cualquiera de nosotros y tú saques el de 10 mil o alguno de estos que son los que más ganan listo vamos a ver tres mil trescientos cuarenta y dos que está en este rango y nos dan esto como pueden darse cuenta 609 y es correcto miren si ven que en mi cuenta ya sumó 20 mil 544 y cómo podemos multiplicar esto acá hay uno que dice multiplicar número de apuesta alta 2 por dinero de apuestas y 2 por dinero de apuestas entonces lo podemos hacer de la siguiente manera entonces vamos a apostar de que baja o que sube digamos que esto sí es alzar entonces aquí podemos tanto ganar como perder amigos entonces vamos a dejar esto 0 como a 0 0 0 0 1 y aquí pues tenemos 3 si vamos a ver si ganan bueno dejemos lo acá listo vamos a apostar multiplica por 2 y va guau ganamos amigos miren ustedes ganan 200 de terreno genial entonces aquí ponemos lo que vamos a ganar o lo que vamos a perder aquí lo vamos acercando un poquito más no lo acerquemos tanto porque podemos perder mucho listo vamos a multiplicar por 2 y vamos a apostar de que baja nuevamente perdimos 400 4000 perdón como pueden darse cuenta acá entonces más que todo es suerte listo aquí vamos a lotería y en lotería también podemos apostar miren aquí precio por boleto vamos a comprar un boleto aquí nos dice el número el boleto debe ser mayor que cero bueno pongamos 12 12 y comprar boleto listo has comprado dos entradas listo aquí podemos seguir vamos a ganar más acá hay una tasa de interés anual directamente para invertir listo pero más que todo es con lotería y esta lotería y pues con multiplicar no aquí es donde podemos ganar o ganar aquí podemos vengarnos con 0,04 a no nos alcanza entonces ya es mucho otro 0 y un 1 y volvemos a realizar multiplicado por 2 y vamos a apostar alto así van o ganando o van perdiendo bueno hay momentos en que van a tener suerte y van a ganar cómo van a ganar cómo van a perder así sucesivamente listo entonces pueden ganar de esta manera listo también está la de lotería que esperará que ganen la lotería o está también en depositar podemos realizar depósitos pues depositar ethereum en su cuenta a través de la dirección que se genera a continuación que es esta listo si la dirección aún no se ha generado simplemente genera haga clic bueno en este caso ya está generada y aquí nos da las instrucciones pues para realizar directamente un depósito listo acá nos dice envíenos un correo electrónico a nuestra dirección que figura en la sección de contacto listo puedes depositar cualquier cosa no tenemos ningún límite de depósito es decir que puedes comenzar a depositar desde un dólar en internet y entonces lo que quieras invertir si quieres invertirle 10 dólares o demás lo puedes hacer listo no siendo más mis queridos contortulios y contortulia los invito a que se suscriban activen campanita den like y lo compartan con sus amigos éxitos y condenados al éxito todos